Hola, bienvenidos a nuestro canal Home and Investment. En esta ocasión nos encontramos en la zona de Tixcacal. Estamos ubicados en unos lotes industriales cercanos a la zona de aeropuertos, cercanos a la carretera Campeche y cercanos a la carretera Mérida-Humán. Estos lotes por su conectividad son ideales para un uso industrial, logístico o comercial. Son dos lotes, cada uno de 50 metros de frente por 100 de fondo. Media hectárea cada uno, que si los juntamos podríamos tener una hectárea completa para armar un buen centro de distribución. El precio de estos terrenos es de 7 millones de pesos cada uno de ellos. Si este terreno es ideal para ti, no dudes en contactarnos en este número telefónico. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y nos vemos en nuestro próximo video.